El negocio está en la manera de poder estudiar el negocio de la ciudad. El negocio de este negocio, puede ser un negocio de los negocios, y también para poder estudiar el negocio de los negocios da igual a 1.5 grados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.